Ahora sí, mis queridos icers, espero que hayan descansado lo suficiente, hayan repasado bastante los 4 saltos anteriores, si no, aquí les dejo el link al video, y vámonos con los últimos 2 saltos que nos faltan, que pueden llegar a ser los más difíciles de reconocer, Salkau y Loop. Este es Zulrich Salkau, un patinador sueco que ganara los mundiales 10 veces y cuyo nombre está escrito con letras doradas en el libro de la historia del patinaje. A él le debemos el nombre de este salto y bueno, uno de los saltos más complicados de reconocer para muchos fans del patinaje. Mis queridos icers, sean bienvenidos de nuevo a la guía completa del patinaje en español, yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. El día de hoy vámonos con los últimos 2 saltos. Antes de que me digan, es que para mí es muy fácil, es que el Salkau es inconfundible, yo les pregunté a través de mi Instagram y la pestañita de comunidad de este canal, cuál era el que más se les dificultaba y el consenso general fue Salkau, pero si tú sientes que esto es incorrecto o que tu voz no está siendo escuchada, pues sígueme en Instagram o también puedes estar atento de las actualizaciones de la pestañita de comunidad porque yo de verdad les pregunto muchas cosas y se las consulto. Así que sin más por el momento, vámonos con los tips para que estos saltos sean casi casi inconfundibles. Todavía vamos a necesitar práctica y si tú quieres ir más allá y ver los ejercicios de práctica, te recomiendo que te pases por Patreon porque por ahí van a estar durante las próximas semanas los ejercicios de práctica de estos saltos. Aquí les he puesto un Salkau con un loop de manera comparativa y como pueden ver en un punto del despegue hay una posición sumamente similar entre el Salkau y loop, por lo que no me queda duda de que a veces se pueden llegar a confundir. Hay pequeñas diferencias entre los dos y vamos a hablar de ellas, pero también vamos a definir bien cómo es que el Salkau se puede reconocer, ya que como es un salto que lleva el pie estirado atrás, a veces puede parecer que picara en el hielo y podría confundirse incluso con otros saltos. Aquí estoy usando una app que se llama Freezio, que muchas gracias Aileen por recomendármela, para que veamos más detenidamente cómo es el movimiento de un Salkau y que no haya tantas confusiones. Está muy buena esta app ya que les permite ver paso por paso un salto que ustedes elijan y lo pueden ver sencillo, doble, triple o cuádruple, si quieren hacer más ejercicios y practicar por su cuenta, se las recomiendo mucho, les dejo el link en la cajita de descripción. Vamos a ver paso por paso con este Salkau. Podemos ver que hay como un cambio de dirección hacia el frente y que la pierna que está estirada al lado va a ser lo que va a producir esa inercia que va a elevar al patinador. Entonces la pierna estirada, en este caso la izquierda, eleva al patinador. Y el hecho de que esté la pierna estirada puede hacer que de repente se nos confunda con un salto picado, como por ejemplo un flip. Pero hay que poner atención a que no está pegada al hielo y no hace un piquete. Aunque a veces por la velocidad y por los factores como el ángulo de la cámara lo pareciera. O sea, a mí también me ha pasado que de repente digo, ¿fue un Salkau o un salto picado? A veces el mismo ángulo de la cámara o la velocidad pueden hacer que nos confundamos un poco. O depende mucho de cómo esté acomodada esa situación. Pero por ejemplo, para distinguirlo de un loop, ustedes me dieron una fórmula muy sencilla y muy eficiente. Y esa es que cuando la posición está muy similar, en un loop vamos a tener una pierna. La pierna que no está tocando el hielo, mucho más cerrada que en un Salkau. Como la pueden ver aquí, está bastante abiertita. Casi podemos ver como una A de las dos piernas. Miren, aquí se los voy a marcar para que lo puedan ver más claramente. Yuzuru está haciendo un loop y este patinador de Junior está haciendo un Salkau. Y podemos ver la diferencia en la apertura de las piernas. Y eso nos va a dar mucha pista. Entonces, para un Salkau tenemos cambio de dirección, pierna estirada atrás. Y luego este como momentum que nos da la pierna justo que no está tocando el hielo. Espero que esto haya quedado muchísimo más claro. Sé que este es el salto más complejo de distinguir, así que práctica, práctica, práctica. Finalmente hemos llegado al ultimísimo salto de esta lista que es el loop. El loop creo que puede ser de repente fácil de reconocer porque el patinador va hacia atrás durante más o menos un segundito. O sea, un poquito más que con un Salkau, por ejemplo, tenemos esta posición cerrada. Y que pareciera que el patinador está como abrazando el aire, abrazando tal vez como un muñequito de peluche. Y se levanta. Entonces tenemos como más dirección hacia atrás y una posición mucho más cerrada para reconocerlo de un Salkau. Yo sé que esto pasa seguido. O sea, ahora que estuvimos haciendo las transmisiones en vivo, me pasó varias veces. Lo mismo, hay que tener mucha práctica, pero sí tener esta conciencia de que sobre todo los pies nos van a dar la pista para reconocer uno del otro. Y bueno, mis queridos Isers, muchas gracias por estar aquí conmigo en otro video. Les tengo un anuncio muy importante que me tiene muy emocionada. Y eso es que el canal Have a Nice Day está estrenando un newsletter donde vamos a estar hablando de las noticias semanales del patinaje. De los videos que salieron esa semana o que no salieron. De los streamings, de lo que vamos a estar haciendo. Y alguna que otra recomendación por ahí. La verdad es que desde hace tiempo siento que a este canal le hace falta una sección escrita. Donde pueda ser como más claro o más fácil localizar cierta información. Todavía no me atrevería a lanzar una web. Dependiendo de cómo funcione este tema del newsletter, vamos a ver si tal vez es factible hacer una página web después. Donde podamos poner así de que todas sus dudas, toda la información, todos los videos y todo se alimente. Y todo se alimente los unos a los otros. Va a estar muy padre, va a ser una herramienta más de comunicación que nos va a ayudar. Porque ya ven que YouTube no siempre manda notificaciones, Twitch no siempre manda notificaciones. Entonces esto nos va a permitir que estemos más en contacto y más atentos de cuando hay contenidos nuevos en el canal. Entonces les dejo aquí abajito en la cajita de descripción donde se pueden suscribir. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo adicional y creo que les va a gustar mucho. Espero verlos también por allá. Sin más, por el momento me despido. Muchas gracias por su paciencia. Sé que este video no salió tan pronto como me habría gustado, pero a veces así es la vida. Recuerden que yo solo soy una persona y llevo todas estas cosas, todos estos contenidos. A veces no me da tiempo, a veces no me da la vida. Sigamos haciendo esto crecer para que eso cambie y pueda tener un poco de ayuda. Y pueda hacer contenidos más seguido y que sean mejores cada vez. Sin más, por el momento yo los dejo. No se les olvide hacer sus ejercicios off ice. Cuídense mucho, usen esas mascarillas, lávense un montón las manos. Y nos vemos en el siguiente video. Mua!